Televisión Arquidiocesana presenta Padre Hermógenes López Covarchita Ejemplo de servicio, dedicación y amor al prójimo El padre Hermógenes viene de una familia muy devota, de buenos principios Él llegó en el 66 a San José Pinula El día 30 de junio de 1978, como a las 10 de la mañana El padre Hermógenes salió de su parroquia rumbo a la aldea de San Luis Ya cuando el padre venía, no lo dejaron pasar Lo arrinconaron al paredón Y solamente se oyeron los disparos Televisión Arquidiocesana presenta Padre Hermógenes López Covarchita Ejemplo de servicio, dedicación y amor al prójimo El padre Hermógenes López Covarchita El padre Hermógenes López Covarchita El padre Hermógenes López Covarchita